Hola, muchísimas gracias también por estar aquí. Como ya me presentó Mara, soy Karo y les voy a platicar aquí en este espacio un poquito sobre los fundamentos del Data Lake. ¿Qué es un Data Lake? Para empezar. ¿En dónde se utiliza? ¿Para qué se utiliza? ¿Quién lo utiliza? Y una arquitectura tal cual como se ven los datos. Por ejemplo, Data Lake más bien está enfocado, o vamos a hacer referencia a un Data Lake en el mundo de datos. Este es un mundo en ciencia de datos, en ingeniería de datos. Cuando ustedes escuchen hablar sobre modelos de Machine Learning o AI también, cuando involucra datos, esto podría ser su herramienta. Entonces, para empezar, ¿qué es un Data Lake? Un Data Lake, imagínense que es como un repositorio en donde van a meter todos sus datos, todos los datos que tengan y que se puedan imaginar desde imágenes, videos, textos, archivos, bases de datos. Así, en serio, se pueden imaginar cualquier tipo de datos. Eso puede llegar y puede caer en un Data Lake, ¿no? ¿Para qué? Para que cualquier persona, y aquí esto es lo bonito, que hay muchos perfiles que pueden utilizar estos datos, ¿no? Desde un analista de datos, está la ingeniera de datos, está la científica de datos, inclusive también termina estos para que los puedan utilizar los modelos de Machine Learning. E inclusive llegar a tener cierta estructura para que también lo puedan utilizar los dashboards, ¿no? Que al final esto, lo que termina siendo es útil para muchos perfiles. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de utilizar un Data Lake? Como ya lo mencioné, es, ustedes pueden meter cualquier tipo de dato ahí, ¿no? Y aquí un poquito de teoría. Ahora, los tipos de datos que tenemos en general son los datos no estructurados, que si ustedes piensan como en imágenes o videos, eso es un dato no estructurado. Porque básicamente no tiene tal cual una estructura en donde yo pueda llegar y ponerla, y si se quieren imaginar algo, llegar a ponerlo en una base de datos, ¿no? Entonces, va a ser difícil tener esa estructura, o conseguir esa estructura, entonces por eso le decimos un dato no estructurado, ¿no? Están los datos semiestructurados, que si ustedes han utilizado las APIs o conocen las APIs, estos tienen un formato JSON, que si bien está medio estructurado, hay partes en las que puede ser que completamente no lo estén, ¿no? Y entonces a esto los podemos conocer como los datos semiestructurados. Y también están los datos estructurados, que básicamente son, si ustedes imaginan una base de datos, eso es un dato estructurado, ¿no? Mantiene una estructura para que nosotros podamos utilizarlo de cierta forma. Otra de las ventajas, y seguramente aquí han escuchado mucho hablar de Big Data, ¿no? Aquí Big Data entra en juego, porque justamente, ¿no? En este mundo que ya estamos utilizando modelos de Machine Learning, inteligencia artificial, cosas por ejemplo como las de Dalí, que ustedes hacen sus imágenes de ciertas formas, o ahorita que salió lo de hacer tu propia imagen como si fuera un yearbook, ¿no? De cómo nos veríamos en el pasado, etc. Eso, necesitamos demasiados datos, necesitamos demasiadas imágenes para poder entrenar esos modelos y para poder hacer todo, o sea, como que recrear toda esa imagen, ¿no? Entonces, por eso aquí, eso cuando necesitamos muchos datos, significa Big Data, ¿no? Y esto es algo muy bonito, porque también, si han estado hablando sobre, o han escuchado sobre la nube, un Data Lake se puede montar en la nube, ¿no? Tenemos ya plataformas como AWS, Google Cloud, el de Microsoft, que nos pueden ayudar a poder expandirnos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no necesitamos comprar servidores físicos para tenerlos ahí y guardar ahí todos nuestros datos, sino que también los podemos manejar en la nube, ¿no? Y entonces, esto es parte también de lo escalable y lo bonito de un Big Data, que podemos escalarlo de forma horizontal. ¿Qué significa escalar de forma horizontal? Básicamente es, yo meto recursos, o sea, voy y compro como otra computadora y la conecto, pero no necesito cargar todo en memoria, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que me va a ayudar a crecer. Y bueno, ya como mencioné, que hay muchos perfiles, ¿no? Que lo pueden utilizar desde analistas, científicas, de negocio también e ingenieras, ¿no? Entonces, dependiendo del perfil van a estar los datos. Y sí, esta presentación es un poco técnica, pero espero que justamente aquí salgan una de sus dudas, ¿no? Que eventualmente vamos a ver ahorita la arquitectura de qué es, cómo se ve, porque hay veces que es como muy difícil de imaginarse, ¿no? Que esto, o sea, como cuando nos hablan de metodologías o de herramientas, como que es un poquito difícil imaginarnos cómo queda en la parte física, ¿no? En cómo lo podemos utilizar. Ahorita vamos a ver también un ejemplo, ¿no? Entonces, esta es una arquitectura básica de un data lake. Y digo básica porque al menos a mí me gusta, o sea, aquí les expuse las cuatro capas que estas se pueden utilizar de acuerdo al caso de uso, pero básicamente lo que necesitamos y lo que necesitamos, o sea, como saber desde un inicio, es cuáles son nuestras fuentes de datos, ¿no? De ahí nuestras fuentes de datos se van a ir como transformando o se van a ir cargando en las diferentes capas. Aquí las expuse como landing zone, raw zone. Más adelante les voy a explicar qué es cada cosa, ¿no? Y qué se hace en cada cosa y con qué herramientas también las pueden utilizar. Entonces, está el landing zone, está el raw zone, refined y el serving, que estas son nuestras capas que van a sufrir, o sea, nuestros datos van a sufrir ciertas transformaciones a lo largo del, o sea, como que de estos pasos. Y a eso le vamos a llamar capas, ¿no? ¿Cómo vamos a pasar de una capa a otra? Por eso es el de orchestration, ¿no? Vamos a necesitar orquestar, es decir, vamos a procesar o tener un flujo de cómo va nuestro dato, ¿no? De, así me llegó, no sé, si estoy, algo muy común seguramente que ustedes hacen cuando utilizan sus teléfonos, ¿no? Ustedes conectan su teléfono a su computadora para, o a través de Bluetooth, claramente, pero entonces descargan ahí sus datos y los van a ir acomodando, o sea, seguramente ahí ustedes van a tener algún tipo de estrategia para acomodar sus fotos, ¿no? Así como el viaje que hice en el 2020, en el 2021, o por año, por viajes, por lo que sea. Entonces, aquí ustedes, si ya hacen eso, ya tienen un poquito de la estructura del data lake, ¿no? Básicamente, como van a irse transformándose y acomodando de cierta forma, ¿no? Eh, ¿qué más tenemos aquí? En la parte de abajo aparece la gobernanza, la seguridad y la validación y metadata. Estas tres van a ser un poquito como, van a estar tejidas, por así decirlo, porque tienen mucho que ver, ¿no? La gobernanza es lo que a mí me da la seguridad de que mis datos están bonitos, ¿no? Bien y bonitos. Y, eventualmente, o sea, y por eso la serving zone está hasta allá, es porque ya hasta el final, quienes van a terminar consumiéndonos, es de donde se van a terminar como colgando, ¿no? De ahí van a consumir tal cual los datos, ¿no? ¿Quiénes nos pueden consumir? Como bien ya lo mencioné, pueden ser los algoritmos de Machine Learning o cualquier otro tipo de algoritmo. La verdad es que aquí puede ser cualquiera. Los dashboards, los analistas o que termine en alguna base de datos, ¿no? Ok, entonces, me regreso un poquito. Esta es una arquitectura, así se ve más o menos la arquitectura básica. Hay otras personas que prefieren como de dos capas, aquí depende mucho del caso de uso, ¿no? Pero, bueno, entonces, si ya sabemos la arquitectura, entonces, ¿ahora cómo lo ingestamos, no? Ahora, ¿cómo obtenemos estos datos? Y, entonces, aquí es en donde nosotros lo llamamos ingesta, que es decir, pasa de la fuente de datos, que es lo que tengamos, ¿no? Imágenes, bases de datos, APIs, documentos, etcétera. De aquí lo vamos a ingestar para poderlo llegar y guardar en la landing zone. Hay dos métodos que son muy comunes y seguramente habrán escuchado hablar de esto, ¿no? Que uno es el ETL y el otro es el ELT. Que básicamente, por sus siglas, es Extract, Transform y Load del primero. Y este está muy asociado como a algo estructurado porque todo termina, primero necesitamos como, digamos, por así decirlo, ¿no? Si termina en una base de datos, antes tenemos que transformar todo para poder que llegue a la base de datos, ¿no? Y el segundo, que es el Extract, Load and Transform, esto ya es un poquito más, habla más del Data Lake. ¿Por qué? Porque básicamente el Extract es la primera ingesta que nosotros hacemos y la vamos a terminar guardando en un landing zone. Y en donde termina, aquí yo he trabajado más con la parte de la nube. Entonces, aquí les pongo los logos de LS3, que es de AWS, del Blob Storage, de Microsoft y el de Google Cloud, ¿no? Aquí va y terminan estos datos. Y ¿cuál es la forma también de ingestar o hacer de este ETL? Es básicamente con cualquier lenguaje que ustedes se sientan cómodos, ¿no? Desde un Python hasta cualquier, puede ser R, cualquier otra cosa en la que ustedes puedan conectar su fuente de datos hacia su landing zone, ¿no? La segunda capa, que es el Raw Zone, aquí es como esta mini transformación y quiero hacer énfasis en el Raw porque sigue siendo, la palabra es crudo, o sea, tus datos siguen crudos. Solo que con una pequeña transformación de esquema o de formato, ¿no? Y a lo mejor aquí está un poco extraño porque puede estar relacionado más hacia algo estructurado, pero el ejemplo que les traigo está relacionado con las imágenes y entonces aquí podemos ver el ejemplo, ¿no? De cómo este tipo de transformaciones pueden existir en esta capa. ¿Con qué se puede hacer? También con cualquier lenguaje con el que ustedes estén más cómodas. Que puede ser, bueno, en mi caso, yo utilizo Python y Spark. Y de igual forma, ¿no? Una vez que nosotros transformamos los datos, o sea, que tenemos ese script que ya transforma, va y lo guarda a nuestro storage, ¿no? Que sería un estrés o el de cualquiera de estas nubes, ¿no? Que básicamente es el storage. La que sigue es ya una capa extra que es, ¿esta puede o no existir? Porque va a depender mucho de las reglas de negocio, ¿no? Del caso de uso, del proyecto, etcétera, ¿no? Entonces, aquí las transformaciones que ocurren básicamente son para podernos ayudar o una vez que ya pasaron los modelos de machine learning, que se hicieron ya predicciones, algunos resultados, ¿no? O filtros que son de las reglas de negocio o del proyecto tal cual, ¿no? De igual forma, aquí pueden utilizar cualquier lenguaje con lo que estén trabajando ya de por sí, ¿no? Pero básicamente, o muchos de los modelos están, o la mayoría utiliza Python, ¿no? Y obviamente en cada capa va a terminar guardándose. Y por último tenemos la serving zone. ¿Qué es esta zona? Como bien ya lo expliqué, aquí es básicamente la forma en la que, si bien ya sufrió dos transformaciones, pero en algún momento a lo mejor, no sé, la estructura termina siendo que más fácil, de más fácil acceso para la persona que analiza los datos, ¿no? O para quien sea que se esté conectando para jalar los datos de la base de datos, ¿no? Entonces aquí va a depender cómo debe de estar estructurado para que sea mucho más fácil y que pueda también ser sostenible porque si todo el mundo se cuelga de un solo lugar, puede como que tronar el proceso, ¿no? O ser, pues sí, es la concurrencia básicamente. Perdón. Aquí hasta arriba se ve otro logo que básicamente es la parte que orquestamos, ¿no? Esa que puse ahí es Airflow. Básicamente nos va a ayudar para poder diseñar este flujo que tengamos de pasar capa por capa. Ese básicamente es la orquestación. Y entonces aquí también menciono, bueno, como ya les mencioné, la gobernanza nos va a ayudar a saber o a confiar en los datos que estamos entregando, ¿no? Aquí en donde ya tengamos, no sé, que tengamos una, hasta el final, ¿no? En la parte de Serving Zone que un analista de datos consume, revisa los datos, necesitamos darle esa confianza de que todas las transformaciones que hicimos atrás están bien. Es básicamente quién consume qué y también si puedo yo reconstruir la historia, ¿no? Pasa mucho que cuando hacemos los modelos de Machine Learning que necesitamos datos para entrenar, para probar, inclusive necesitamos de alguna forma recrear a lo mejor ese modelo y lo necesitamos hacer con los datos históricos, ¿no? La seguridad es básicamente quién accede a qué. ¿Quién tiene permiso de acceder a qué capa, no? Porque muchas veces, por ejemplo, las científicas de datos buscan la zona en donde están más crudos los datos. ¿Por qué? Porque realmente ahí es en donde podemos tener más carnita de dónde buscar, ¿no? O sea, de dónde sacar más información que a lo mejor no han sufrido tantas transformaciones, pero son fáciles de digerir, ¿no? Y no completamente desde la fuente de datos. Y las validaciones y la metadata, aquí se comparten un poco. Y como estaba mencionando Ana Marlene hace rato que decía, hagan pruebas, hagan pruebas unitarias. A lo mejor eso estaba más referenciado hacia, hagan pruebas unitarias a sus funciones como desarrolladoras. Aquí les diría, hagan validaciones sobre sus datos. Si ustedes trabajan con datos, también pueden hacer validaciones y pruebas unitarias a los datos. ¿Qué es esto? Básicamente es, yo tengo mi data frame en donde tengo columnas, hablando de datos estructurados, ¿no? Donde tengo mis columnas en donde es edad, ¿no? Mi columna es edad y entonces yo quiero hacer una prueba unitaria en donde diga, ¿Sabes qué? Esta columna de edad no puede tener datos negativos, ¿no? Entonces, si tienes datos negativos, entonces lo botas. Y ahí mandas esta alerta de como, oye, tu columna tiene datos negativos. No puede, o sea, llegaron datos mal, algo se hizo mal, que me están llegando mis datos mal, ¿no? Y entonces ahí, este tipo de validaciones las podemos hacer entre capas para saber en dónde está el problema y qué pasó, ¿no? En las transformaciones. Porque también aquí puede suceder que nuestras funciones hicieron algo extraño y lo pudimos detectar a tiempo y no la persona que los está consumiendo, ¿no? Es básicamente como un preventivo. Y la metadata es para que, son básicamente los datos de los datos, ¿no? ¿Qué queremos saber de los datos? Pues, cuándo los corrí, cuándo se transformaron, quién es dueño de esos datos, no sé si es una imagen, con qué pixeles, etcétera, ¿no? O sea, este tipo de información que me puede ayudar a saber más de mis datos. Y entonces aquí viene el ejemplo. Este proyecto a mí me encantó porque se me hizo súper bonito, súper noble. En todo México se pusieron, en ciertas áreas de México, especiales, en áreas protegidas, se pusieron cámaras fototrampa para saber e identificar si había fauna, qué tipo de fauna había. Y queríamos detectar justamente qué tipo de especie es para saber si una especie detectada estaba fuera de su hábitat, ¿no? Esto nos ayudaba a detectar que el hábitat estaba siendo contaminado de alguna forma o estaba siendo, estaba en riesgo, ¿no? Entonces, esto nos pudo ayudar también a, básicamente, a hacer un mapeo de qué tipo de fauna y en dónde, en México, lo tenemos mapeado, ¿no? Entonces, esto llevado a, bueno, estas son las cámaras fototrampa, que esta era nuestra fuente de datos, básicamente eran unas simples cards de aquí tengo mis datos, el biólogo los iba a recolectar, iba a cada lugar a recolectarlos y llegaba a la oficina literal a meterlos y esa era nuestra forma de ingestarlo, ¿no? O sea, de copiar, que nosotros pudiéramos acceder a su, pues a estos datos, a esta tarjeta, a esta memoria, para poderlo procesar. Entonces, aquí es donde va nuestro proceso de ingesta, ¿no? Entonces, aquí, justamente, esta descarga de las fotos termina nuestra landing zone. ¿Qué tenemos? Y aquí está la parte, diría que como todos los de sistemas, necesitamos algún tipo de estructura, es aquí en donde se ve esta estructura, ¿no? Porque también en el data lake necesitamos algún tipo de estructura para poderlo escalar de alguna forma, ¿no? Entonces, tenemos aquí en nuestra landing zone, no sé si se nota ahora que lo veo, pero el primer folder, o sea, lo vamos a ver, o si se lo quieren visualizar, van a ser folders, ¿no? Van a ser carpetas dentro de su estructura. Entonces, en nuestra landing zone, la primera carpeta dice cúmulo 18, que es básicamente el área protegida en donde el biólogo le llamó a esta área protegida, es el cúmulo 18, y entonces, por eso nosotros podemos hacer referencia de que ese, o las fotos que yo voy a ver aquí, le pertenecen al cúmulo 18. Luego, la que sigue es el run date, ¿no? En qué día yo ingesté esos datos, qué día descargué yo esos datos. ¿Por qué me interesa saberlo? Es porque seguramente a los tres meses voy a tener que hacer otra ingesta, y a los tres meses voy a tener que hacer más, ¿no? Y así, o sea, y entonces es por eso que yo necesito saber de estos, de lo que estoy descargando, lo que estoy viendo, de qué fecha lo descargué. ¿Qué teníamos aquí? Nosotros teníamos, o sea, bueno, teníamos imágenes de JPG y PNG, ¿no? O sea, aquí era como un poquito una mezcolanza de formatos en las fotos, porque teníamos también MP, perdón, teníamos también videos, teníamos audios, etcétera, ¿no? Ahorita me estoy haciendo referencia a solamente las fotos. Entonces, después de esta landing zone, pasamos a la raw zone. ¿Qué tipo de transformaciones hicimos aquí? Básicamente es que todas las fotos que teníamos las pasamos a formato JPG y a los pixeles también de 500 por 352. ¿Por qué? Porque para nuestro proyecto o para nuestro modelo de Machine Learning necesitamos un, o sea, para no hacer referencia como en el if statement, ¿no? Si es JPG, entonces léelo como JPG o si es PNG, léelo como PNG. Entonces, para no hacer este tipo de diferencias, por eso lo homologamos a un solo formato y los pixeles también porque para el modelo era mucho mejor predecirlo si estaba en cierto formato. Entonces, son este tipo de transformaciones o homologaciones las que queremos y las que buscamos en raw zone, ¿no? Y como ven, también las carpetas que mantenemos siguen igual. Tenemos cúmulo 18 y la fecha que se hizo la ingesta. Y bueno, aquí obviamente puse algunas imágenes, ejemplo de lo que veíamos, ¿no? La verdad es que eran muchas imágenes. Las que obteníamos muchas veces, muchas veces eran de camiones pasando, personas pasando o que pasaba la mosquita y se tomaba una foto. Entonces, realmente, si les pudiera decir, era como un 80% venía vacío y un 20% venían con animales, ¿no? Pero bueno, la segunda que, bueno, sería como la tercera capa que es la segunda de transformaciones. Aquí, ¿qué era lo que hicimos? Básicamente es que leíamos nuestras fotos en raw zone que ya estaban homologadas, las leíamos, le pasábamos el modelo de predicción o de detección porque aquí básicamente lo que hacíamos y lo que buscábamos era, dada una imagen, detectar si había primero un objeto, ¿no? Y después, si había un objeto, ¿qué era? ¿Era fauna? ¿Era un vehículo? ¿Era una persona? ¿O venía vacía? Y entonces, este tipo de detecciones eran las que hacíamos con el modelo de Machine Learning, que entonces ahí nosotros utilizamos dos modelos, que uno venía de AWS, que era de Recognition, y otro que es Megadetector, que básicamente era una red preentrenada que necesitaba este tipo de fotos, ¿no? De fototrampa. Bueno, y entonces aquí, ¿cómo lo separábamos y cómo lo guardábamos en nuestro data lake? Si se dan cuenta, sigue manteniendo la parte principal donde tenemos el cúmulo 18, la fecha en la que se ingestó, pero aparte le agregamos una más, que esta es la respuesta de nuestro modelo, la predicción de nuestro modelo que dice fauna es igual a true, y entonces ahí voy a poner todas las imágenes en donde mi modelo detectó que había fauna, y luego fauna igual a false, en donde detectó mi modelo que, donde hay fotos que no tiene fauna, ¿no? ¿Y esto por qué? Para poder ayudarle también al biólogo a poder clasificar este tipo de fotos, ¿no? O sea, de las especies, que eventualmente lo que buscábamos justo era saber qué tipo de especie era ahí, ¿no? Entonces, esto ayuda a poder facilitarle la vida a alguien que utiliza estos datos de cierta forma, ¿no? Y por último, esta es la zona de serving, que básicamente se parece muchísimo a la zona de refined, pero si se dan cuenta, aquí le quité, aquí ya no existe una fecha. ¿Por qué no existe una fecha? Porque ya no me interesa en qué fecha la ingesta, en qué, de qué fecha estoy leyendo el serving, ¿no? A mí nada más, como científica de datos o como bióloga, me va a interesar todas las fotos que tienen fauna. Y entonces, aquí, este es como este trick en donde podemos facilitar la búsqueda también y ayudar a escalar el proyecto para que sea mucho más fácil el jalar las fotos, el buscarlas, el conectarlas inclusive, porque esto terminó conectado como a un mapa, en donde podíamos ver, ¿no? qué tipo de imágenes eran las que encontrábamos ahí, bueno, en todo México. Y bueno, ya para resumir, ¿cuáles son las conclusiones del Data Lake? Es, uno, que es un repositorio de datos versátiles. Como bien lo dije, pueden meter cualquier tipo de datos, estructurados, no estructurados, semiestructurados. ¿Qué es Big Data Friendly? Es decir, puede ser escalable, lo puedes utilizar con muchos datos y no te va, o sea, si tiene un buen diseño y una buena estructura, va a poder escalar. Que tiene diferentes capas y esto también depende del caso de uso, pero bueno, básicamente que sepan que tiene capas y pues que está diseñado para varios perfiles, ¿no? Que cualquier o muchas personas pueden consumirlo de diferentes formas y aún así va a ser el lugar que es como el source of truth de donde yo puedo jalar los datos y sé que van a ser confiables, ¿no? Básicamente. Y es todo. Aquí les dejo mi QR de LinkedIn y ya muchísimas gracias. 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 Gracias.